dijo que existen muchos rumores en cuanto a que incluso ella no estaría en la segunda vuelta pese a los casi 900 mil votos que obtuvo junto con romeo estuardo guerra en la primera vuelta agregó que es preocupante la posibilidad latente que la corte suprema de justicia alargue el plazo por 15 días más para oficializar los resultados en cuyo caso el inicio de la segunda vuelta podría tener un retraso de casi un mes estamos sumamente preocupados de que incluso estoy diciendo que nos ponen alerta de que nos quieren sacar de la contienda electoral y me preocupa que esos rumores estén aquí en el departamento de huelderán lo cual confirma nuestra nuestra preocupación de que nos quieran robar las elecciones nuevamente por eso lo quiero hacer público y denunciar y también además agregó que hay intereses extranjeros en la segunda vuelta electoral y no va a permitir que les roben de nuevo el triunfo para ganar la presidencia de la república de guatemala en esta segunda fase del proceso de elecciones precisó sandra torres manifestar nuestra preocupación de que hoy se están judicializando ya los resultados de la segunda y la primera vuelta de cara a retrasar la segunda el comienzo de la segunda vuelta quedan 40 días ya pasaron dos fines de semana y vemos muchas acciones jurídicas o judiciales todavía en el ambiente que no han sido resueltas un tribunal superior electoral que no nos ha dicho es no a no han dado ni siquiera conferencia de prensa para ver qué postura van a tomar nosotros lo que queremos es que se respete la voluntad popular es expresó la gente del pueblo se expresó las urnas el pasado 25 de julio y reportó desde huehuetenango para canal antigua gustavo lópez 2